La construcción de la masculinidad en la primera revolución industrial, vamos a principios del XIX, en el cambio, el asentamiento y el triunfo del capitalismo y la burguesía, construía la masculinidad precisamente ahí. Tú no te has pedido el libro todavía, al principio el libro el hombre tiene que ser oscuro, peludo, seco, productivo, eficiente, o sea, digamos, el estatus de una familia y la imagen pública de una familia se basaba en la eficacia y la eficiencia de ese marío. Que si se utiliza para vender libros, que si es una cuestión de hacerse guay, ¿no? La gente muy conocida, con nombres y apellidos muy conocidos, que dice, está en público, que de fondo lo que denota es una transfobia brutal, ¿no? Donde más como estoy es en la idea del transgénero, que me deja mucho más cintura, mucho más espacio para vivir. Y como no hay una cultura, no hay tantos espacios donde haya gente como yo muy visible, ¿no? Que haya mucha gente que se haya pensado desde otro sitio y, claro, te coges en la idea, te plantas en Londres, vas a otros sitios y hay chavalas a punta pala. Claro, a mí me parece como entrar a una pastelería, los quiero todos. La eficacia y la productividad eran la cosa más importante y el ahorro, porque ese es el primer, lo que hablábamos de esa ruptura del primer modelo burgués, que puede ser Tony Manero y que se abre al glamour en el 19 o cuando empiezan esa construcción masiva de fábricas y ese sistema de producción al que te refieres, traspasado a la construcción del hombre, efectivamente era una base muy taylorista también, por lo tanto se convertía, lo que te dices, en una máquina de currar, 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 hacer, hacer, hacer y muy poquito más. Superman, vive las aventuras de Superman con Batman, con su helicóptero y con su bub, no hay quien gane al mario. Y además está en un contexto donde la gente tenía que decidir cómo se inscribe la masculinidad, a veces la gente lo entiende como un gino, un bitchfame, a veces la gente lo entiende como un día, no hay transgénero, a veces la gente lo entiende como una cosa ocasional para jugar en la que entras y sales, ni gente que lo veis de 24 o 7, entonces yo creo que son como culturas de lugares, en algunos sitios en California es así, en algunos sitios de Londres es así, en algunos sitios de Nueva York es así, entonces como que son grupos de personas que generan dinámicas donde te inscribes y estás dentro o estás fuera, y en ese sentido yo he hecho de menos un panorama aquí un poco más mezclado, más posibilístico, supongo que es como una creación de una identidad un poco más mediterránea, en ese sentido de más laxa, a veces más indefinida y esto es más cómodo para no tener que estar en un sitio, pero esa carece también de un espacio identitario, te evita el yo colectivo, que podría ser otra parte muy interesante, sin duda. Pero cuando sale un amigo tuyo de hace mucho tiempo, que siempre queda el masculino, y un día te empieza a aclarar el femenino, y yo lo miro y me dice, bueno, ¿qué está pasando aquí? Entonces pienso, me está mirando, me está mirando y mi cuerpo me evidencia, entonces eso es lo que me está haciendo el yo caso. Está todo el día bajo el ojo ajeno, el tener a esas géneres que te están mirando arriba y abajo, les ha aportado un teso con una piel de violencia, brutal, tú la sientes, que si otra cosa es como la lleves, hay gente que no la mueve muy bien. Lo que tú dices, Silos, la construcción de la masculinidad ha sido bastante terrorífica y es algo de lo que tampoco se habla. Si se analiza una masculinidad aburrida, delenable y sin ningún, ya no ni glamour, sin ningún cambio, porque claro, como las plantas de producción, esa masculinidad como debe de ser, es siempre la misma, un año tras otro, tras otro, y entonces la construcción de una masculinidad alternativa a esa, que quizá primero fueron los tíos, y ahora, digamos, nosotras también tenemos ese pequeño truco, en el sentido de construir una vida con más apertura a posibilidades. Y vuelvo al principio del discurso, en los espacios abandonados, o sea, se abre la apertura infinita a descubrir dentro de ese infinito abanico también de una posible masculinidad, cómo quieres jugar con ella. Cada vez más hay más etiquetas, lo cual es sinónimo de que cada vez más espacios identitarios, y siempre nos hemos inventado cincuenta mil palabras, que siento que en Paris Cristina llamaba en su momento la prima azul, la prima rosa, y después era lo butch femme, y ahora son otras cosas, quizás la gente no habla de lo butch, pero habla de las camioneras, o los chicazos, habla de las chicas femeninas, hay toda una oda, y apreciación de la feminidad, de las lesbianas, o tal, que está fenomenal, si no fuera porque pasa por la denostación de la masculinidad. O sea, yo no entiendo que, no sé, había un documental que pusieron hace un par de años en la tele, era que era como España, turismo gay, o algo así. Y que en realidad, el subtítulo es oda a la conformación de los roles de género de las lesbianas y los gays, era una especie como de oda a la feminidad de las lesbianas y a la masculinidad de los gays, porque ya estaba normalizado, no hacía falta refugios en ningún tipo de subcultura, que sería muy positivo si no pasara por la peyoración del mariquita y de la camionera, que esto a mí me parecía especialmente dañino. O sea, una mujer tenía que estar por aquellos lugares que más o menos, tus tutores, madres, padres, quien fuera, tuviera algún tipo de redes de información, ¿no? Cuando pasabas esos límites, ya había bronca. Es el gran concepto del peligro también, ¿no? Son lugares peligrosos, pero como todos los peligros físicos siempre esconden una lección moral detrás. Y ya dices, bueno, pues es que mis rollos, como vos decís, es la vida de muchas personas, ¿no? Sobre la impostura ibérica de Luguch. Estaría muy divertido. ¿Qué podrías escribir sobre esto, no? De la misma manera, hay gente como el Chia Siga y otra gente está hablando del pantojismo, ¿no? De esa impostura de los femeniles. Estaría muy divertido, ahora somos de lo ibéricamente Luguch, ¿no? De aquel nos salía. Podría estar... ¡Gracias! Gracias por ver el video.